Entonces, evolución Garudamon Empezar Voy, como el director de ayer, voy a traducir todo Entonces, pues nada Trataré también de leer un poco más rápido Entonces, princesa, ¿a dónde deberíamos ir? No me llames princesa Estaba bromeando, es broma Es Yamato y Tat, es Mat ¿Has visto a Sora? No, no hemos podido encontrarla ¿En serio? Me pregunto a dónde habrá ido Yo vi a Sora ¿Eh? ¿En dónde la viste? En el castillo de los que como pensé que podría ser un sueño, pero... Tengo la sensación de que la voz que me dijo que no comiera los champiñones Fue la de Sora ¿De verdad? ¿Pero por qué Sora no se muestra ante nosotros? No me acordaba de eso Eh, preocuparse por eso no resolverá nada Primero debemos encontrarla Miércoles a ese patamón Me va a tocar entrenarlo mucho A ver Ah, que... Espérenme un momentico Bueno, dice... ¡Ey, Sora! ¡Sora! ¡Sora! ¿Qué sucede? Escuché algo ¿Eh? Quizás se trata de Sora No Es un Flymon Eso no es bueno Flymon es realmente rápido ¿Berdramon nos ha salvado? Si el Flymon está aquí Entonces Sora también Sora se está escondiendo por alguna razón No me acuerdo cuál era Solo sé que como que le daba pena Tener el entamón me preocupa Me preocupa mucho A ver, ¿qué objetos me dan? Creo que sí debería como revisar ¿Qué objetos puedo sintetizar? Para sacar mejores objetos Y equipárselos A los Digimons Pero bueno, la verdad es que tampoco me afana Siento que tengo buen nivel Para estar en estas alturas del juego Me dan más objetos ¿Por aquí ya vine? No me acuerdo ¿Se te cerró? No me digas No sé si era por aquí Ah, sí, es por ahí Miércoles Ahí está Por allá Sora, espera Se va Sí, esto es un riesgo que toca tomar Digamos Pues todos los juegos que me pasaba Excepto el Fear Y el Yo quiero pasarlos Todos en orden Y pereza a volver a hacer las misiones secundarias Esta miércoles También tiene misiones secundarias Y las estoy haciendo Y me da una mame Cuatro Fui, me pusieron mis directos de Mario 64 Los videos de YouTube Y quedé como Tan chévere que fue pasarme este juego Soy súper amante de Mario O sea, de verdad Mario Espera, Sora Eh, ¿por qué huyes de nosotros? ¿Nos odias, Sora? Ah, no, no los odio Carichimbas Se puso triste Vamos, Sora Cuéntales La noche en la que Villomón y yo nos fuimos A buscar a Tai Los vi Ah De mi Demimón Lo es De mi Demimón Le estaba hablando a alguien ¿De qué estaban hablando? Los emblemas tienen un significado Por ejemplo El de Tai El de Tai Es el emblema del valor Ah, supongo que dice Del valor El emblema del valor Yamato ¿Quién es Yamato? Ah, Matt Matt tiene el emblema de la amistad ¿Amistad? ¿Qué hay de mí? Tú tienes el emblema de la esperanza El emblema de la esperanza Koji Easy Tiene el emblema del conocimiento Joe tiene el emblema de la honestidad Mimi Tiene el emblema De la pureza Y yo Yo tengo el emblema del amor Lo hice con tristeza ¿Por qué? Estas son las que dicen que Primero muerta que enamorada Ah, el emblema del amor Va muy bien Contigo, Zora Concentración, concentración No, no es así No va conmigo Para nada Pero Zora Tú siempre Te estás preocupando por nosotros Yo no me preocupo por nadie Ustedes no saben Cómo soy Realmente La bipolar Esas tóxicas Es de las tóxicas Lo siento ¿Qué? ¿Qué sucede contigo? Mi emblema nunca va a brillar Porque se está escuchando como laggeado ¿No? Porque yo no tengo amor Ah Esas emo Esas emo Uf ¿Qué quiere decir con que no tienes amor? De mi debimón dijo que Yo fui criada sin amor De verdad Ah Él dijo que por eso Mi emblema nunca brillará No seas tonta De mi debimón Solo estaba mintiendo No es mentira Cuando estaba en el equipo de fútbol Femenino Tenía Tenía una lesión Pero sin importar cuánto se lo pedí Mi mamá no me dejó ir a un partido muy importante Ah Pobre chinita Ella no solo me ve como la hija de la directora de una escuela de arreglos florales Ella solo me ve como la hija de la directora de una escuela de arreglos florales ¿Qué es eso? ¿Una directora? Si hablan acá Una profesora de arreglos florales Así que crecí sin amor No puedo hacer nada al respecto Pero aún así es cierto No puedes creer en algo que te dijo de mi debimón Se ponía a llorar No llore mi pez ¿Qué se supone que deba hacer en un momento así? Dejemos la sola que se corte las venas Si quieres llorar Déjala que llore Y si le cortamos las venas ¿Yamato? ¿Quién es Yamato? Se me olvidan los nombres en japonés Esto es Kare Yamato es muy maduro Ah, mate es muy maduro Bueno, sabe manejarse mejor que Tai Gracias Sora Tú nos ayudaste en secreto, ¿verdad? Ella sabía que de mi debimón estaba tramando algo Así que decidió ayudarles en secreto No lo sabía A mí me gusta tenerte cerca, Sora ¿Eh? Este chinesa salta tumbas Así que no nos abandones de nuevo Yo no quiero que mi familia Quiero decir No quiero que nos volvamos a separar TK te amo No, TK Está bien Entiendo Y ahí sale el debimón detrás de las Que si hablan, hombre Las cosas se han calmado un poco Ahí Tiene que salir arriba El rango Listo Ahí será que falta mucho Tu emblema brillará Ah, bueno, eso ya lo había dicho Tu emblema brillará algún día, Sora Estoy seguro de eso Zora Se animará Dice Sí Ella solo está cansada Gracias por lo de antes TK ¿Qué quieres decir? Por convencer a Sora, papi Ah, tus palabras La animaron Tus palabras la animaron TK Sí, yo también Creo eso Ah Yo solo le dije que estaba Yo solo le dije lo que estaba pensando Eso es bueno Tengo que hacer Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo Impresionante Antes de que el señor Miotismon llegue Va a aparecer Miotismon Uy, uy El bichito le hizo algo Por la espalda a la nena Sora, cuidado Piyomón Piyomón Piyomón, aguanta Piyomón Zora Protegeré a Zora Ya te leo Ya te leo Ewa ¿Qué está pasando? Ah Demi 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 Ah, no hice nada ¿Qué? Uy Miotismon ¿Sí te viste la serie? ¿Sabes quién es? ¿Lo conoces? ¿No te la viste? WTF Niños elegidos Demi 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 Estaba hablando Con ese sujeto Él no es un sujeto Ese señor Demi Miotismon ¿Miotismon? Le dicen Vandemon Van Demon Pero es mutismo Su viaje termina aquí Carechimbas Ahí decía Carechimbas Agumon, sí, vamos muchachos ¿Cómo haces para traducir? Él es fuerte No puede ser Tengo que ir ¿Qué? ¿Soy la única que falta? No puedes, no en ese estado Lo sé, Sora, pero tengo que ir No puedes Déjame ir No puedes ir ¿Por qué no puedes entenderme? Estas son las palabras que le dije a mi mamá en ese entonces Mi madre estaba poniéndome a mí Antes que todo Toma esto Y lo ataca ¿Eso es todo lo que tienes? Ahí va a evolucionar Verdramon Verdramon ¿Qué es esa luz? Uff La EG Evolución Ultra de... A ver, guardemos De... De... Pijomón Es uno con manos Ya tiene garras Y pies Bueno, patas Es un antropomorfo ¿Cómo se quedó? ¿Cómo se quedó en el ayer? Garudramon Y la música ¿Por qué no dejan la música? Mi emblema brilló Puedo sentir la profundidad del amor de Sora Sí Ah, el emblema de amor Se ha activado en el peor momento posible Yo voy a proteger a Sora Te ves genial Pijomón No, ahí no dice eso Decía Luces magnífico Pijomón Pijomón El Pijomón A ver, los voy a evolucionar a todos a su forma más... Más fuerte Huérgarurumón ¿De cuando me dijiste si te lo viste? ¿Te viste la serie? O en algún lugar me escribiste que no, no Venga, flama Contra, contra este me toca Evolucionar así A los ultra Mi último es re fuerte No, casi no No me gusta el anime Ah, con razón Sí, hay Hay muchos Dentro de mis viewers Hay muchos animefóbicos Y gemofóbicos Porque Sí, eso está bien Hay gente que si no les gusta Pero nada, nada O sea, ni lo ven Es como vi las novelas Las novelas de televisión O sea No me gustan No me gustan Pero si me ponen a ver una Pues Si es buena la ve No, me vi Betty la Fea y me gustó Me vi las Juanas y me gustó Mariala del Barrio Me gustó De hecho Mariala del Barrio es mi novela favorita Sí, Betty la Fea Betty la Fea es buenísima De hecho Betty la Fea no me la vi hace mucho Bueno, no me la vi hace muchos años Pero me la volví a ver completica Así como en el 2016 Esta es nuestra oportunidad Uy, uy, uy Espera, no Ahí no decía eso Espere, espere Ah, no Lo que hizo fue atacarlo Ya A correr, todos El sol saldrá pronto Apenas Apenas han escapado Niños Los dejo Los dejo escapar Eh, ¿ves? Tu emblema brilló Porque se está escuchando así Si no moví nada No estoy haciendo nada inusual Me di cuenta que yo estaba actuando Exagerada Exactamente igual que mi mamá Eh, volvió a la A su modalidad bebé Sora, ¿y entonces? Entendí que mi madre En verdad me ama Ah, yo también quiero el amor De Sora Idiota Ay, no puedes decir eso Así nada más Joe tiene la cara roja Ay, está enamorado De Sora Joe, yo te daré Mi amor también ¿Qué dice con Mimi? Está más bonita Eh, toma Estas son solo tres Estas son solo tres nueces Ijijiji Le regaló unas nueces Ja, ja, ja Dice ahí Niños elegidos Eh, viejo ¿Qué quieres? ¿Qué quieres esta vez? Bueno Tengo una buena Y una mala noticia ¿Cuál quieren escuchar? ¡Ya me herto! De todos modos Nos decepcionaremos Así que De todos modos Nos decepcionaremos Así que Escuchemos la buena noticia Primero Entonces Esta es la buena noticia Les he encontrado Un compañero ¿Un compañero? ¿Te refieres a un niño elegido? Sí La verdad Es que De hecho Hay ocho niños elegidos En total ¿Qué? No pueden recuperar Las distorsiones En este mundo A menos que Los ocho Estén juntos Y las distorsiones Afectarán a su mundo También ¿Lo entienden? Por supuesto Me pregunto ¿Qué tipo de persona es? Entonces ¿Dónde está? ¿Cuál es tu nombre? En cuanto a su nombre No lo sé Ay Viejo Yo sé ¿Dónde está? Está en Japón Nipón ¿Japón? ¿Dónde es eso? Es en el mundo de Tai Ah, verdad Tú ya has estado aquí Ya has estado ahí Agumon Entonces ¿Cuál es la mala noticia? Mi otismón ya sabe Lo que les he dicho Y él quiere ir a Japón Para encontrarlo primero Sí me acuerdo de eso Él está juntando Un ejército Para poder encontrar Y matar al niño Al octavo niño ¿Ah? ¿Miotismón irá a Japón? Hay una puerta Que lleva a Japón En el castillo De Miotismón Cuando ustedes Puedan detener Sus planes Y proteger A su compañero Ahí queda como ¿Verdad? Ah, ojo Que no No entendí Lo último que dijo Como Ojalá ustedes Puedan Bueno, algo así Y no Ignoren eso Bueno Hacer esta Zora Zora Te puedo ayudar A conseguirla Si quieres Logramos llegar Al castillo De Miotismón Pero ¿Será difícil Hacer algo Que todos Será difícil Que todos Lleguemos allí? No parece que Seremos capaces De entrar Sin que nos Hagamos notar Entonces ¿Qué vamos a hacer? Déjenmelo a mí Agumón El castillo Está lleno de Digimón Así que puedo entrar Sin que lo noten Sin que me noten Si podemos infiltrarnos En el ejército De Miotismón Podría funcionar Me preocupa Que Agumón Entre solo Así que Yo ya también ¿Vas a estar bien? Déjamelo a mí Puede que no lo parezca Pero me siento Muy confiada Con mis habilidades De 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 ocultarse Bueno De disfrazarse Lo tengo Si encuentran Un lugar En donde En donde Crean que podamos entrar Sin que nos vean Vuelvan por nosotros Está bien Esperen por nosotros O sea Como que vayan Y Busquen si hay un lugar Para camuflarse Van a estar bien Bueno Estarán bien Son un montón De Debiluchos No te preocupes Los entrené Muy duro Los entrenaré Muy duro Cuento contigo Considerando tu experiencia Eres el único maestro Disponible por aquí Así es Así es Muy bien Entonces Los dejo en tus manos Parece que va Va a entrenar Ah ok Oigan En verdad Que están reclutando Soldados Es verdad Que están reclutando Soldados Podemos unirnos Podrían ser mejores Que este lote Está bien Vengan aquí Bien Carne fresca Primero correrán 100 vueltas Luego de eso Harán 800 sentadillas Que deberíamos hacer A este paso Parece que no tendremos Oportunidad de pasar Por otro lado Tenemos que hacer algo Con Nanimón Nanimón ese de las gafas Oigan Yo estuve en una unidad Con él hace tiempo Cuéntanos más Él comenzó a beber Mucho alcohol Así que se volvió Completamente inútil En la batalla real Le van a dar Lo van a borrachar Entonces ¿Les gusta beber? Eso puede ser La información Que necesitábamos Que hay como Uy Porque salió Ese cuadrito Señor Nanimón Tengo el placer De reportarlo Que no Que se han unido Nuevos soldados ¿Serán útiles Para nosotros? Probablemente ¿Quién se ríe ahí? Gatomon ¿De verdad Puedes llamarnos soldados? ¿Intentas hacer un equipo B? O algo así ¿Intentas llamarlos soldados? Si sigue hablando así Yo voy a Como que le va a pegar ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres decir? Deténganse Con eso Eh Gatomon ¿Encontraste algo útil? Sí Como me indicó He viajado por todas partes Y he reclutado Un gran número De veteranos Espero conocerlos Sí, señor Digimon Tomando Sí Le gusta Aborracharse A ese Digimon Ah ¿Estarán? ¿Estarán? ¿Qué? ¿Estarán bien? Me estoy quedando Sin paciencia ¿Eh? No hice nada Siento Ay Siento que No alcancé a leer Patamón ¿Lo lograron? ¿Lo lograron? Solo un segundo Y era venenosa Suban Aquí apoyándose En las lianas Ah bueno Patamón Lo va a subir Con las lianas Está bien Eh Eso no va a soportar Estarías bien Rápido Tenemos una situación Problemática Aquí Está bien Ya subieron todos Estoy cansada Bueno Ya los subió A uno por uno Sí Entonces Lo haremos así Muy bien Vamos a continuar Sí Ay no más Quita pastillo Eso es un castillo No sé qué decir Y si deben haber Muchas trampas Por aquí Tenemos que tener Cuidado A ver La de abajo Bien Bueno Como era Pasemos 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 Ay no Estos Tienen cosas Para transportar No voy a leer Eso Arriba Listo Estos son unos Como unos Portales Que si uno se Mete ahí Pues se transporta A diferentes lugares Pues peor Pero vamos a ir Aquí Por esto Luego vamos Por la izquierda No 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 Me ralentiza Me ralentiza Luego aquí Listo Si no me voy a Poner a escatimar En nada Suerte 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 Para todos Va a pasar Esto rápido Pelea No 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 Ay se quedó En toda la mitad El conchito madre Y ahora vamos Por este Objeto Estamos Vamos bien Vamos bien Nos devolvemos Ay 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 Me persigue Me persigue A ver si lo logro esquivar Si 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 Ay No me frena Las escaleras aquí Metemos por este camino Camino prohibido Tenemos dos objetos Uy Aquí hay la de enemigos Bueno De hecho ¿Cuáles dos? Cuatro objetos No me jodas Tres objetos Uy Si llego Si logro esquivarlos A todos Soy un crack No Ese no Ay Si los esquivé A todos Uy Que buena A ver Quiero ver Si aquí hay algo No Oh Que grande Ay Aquí no lo esquivo Pero es que se alejan No me persiguen Se alejan Bueno Whatever Ahora vamos a No Se ve la respuesta ¿No Connie? Jeje Jeje Ah 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 Esto está re largo Menos mal No quiero pelear Por donde es Por donde es Aquí 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 Muchos 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 Bajamos Bueno Esto Así si me gusta Si se escucha Como mastico Cierto Son galletas Si posible que no suene Quería comercial Lo puse Y voy a poner otro Pero no ahorita Pero no ahorita Obviamente Para las próximas Chavos ¿Cómo vas ¿Cómo vas con ¿Cómo vas con ¿Cómo vas con GoldenEye Chavos? Si lo estás pasando No me asustando? No me asusté No me asusté Tanto Porque le bajé Un poquito Por el comercial De Elmo No me jodas Fantasma Le bajé un poquito Por eso no me asusté Si no Qué asusté Tan No Poético Eso Objetos Me gustan Me gustan Estos objetos Chips Rotos Tres Quién sabe Qué tan rotos Estarán A ver Listo Esto no Esto lo voy a traducir No Ya Ya Ábrese Ábrese Sí Muy bonito Tan Tan Vamos directo Por eso es que me sigue demorando Tanto Traducir Tanto Voy a traducir Inicio y final Y ya Listo Qué preguntas ¿Qué es eso? Qué locos Esos no me Qué Qué buen objeto Aquí para dónde No sé Bueno Venían Solo por ese Objeto No quiero Pelear No quiero Peleas ¿Qué? ¿Qué? Debemos partir Sí Sí Nuestro objetivo Es el octavo niño elegido Su muerte será la base De mi gran ambición Semana está decidida Todo será consumido Por el poder de la oscuridad Sí 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 Ahora Nos vamos Se van para la tierra Se van para la tierra Hizo un ritual ahí satánico Hizo algo Porque no No supe qué decía No puedo traducir eso Esperen No permitiremos Que vayan a Digimundo Así que finalmente Están aquí Pero día es muy tarde Observen este momento Histórico No juegues con nosotros Desafortunadamente No tengo tiempo Para ustedes De mi De Dimon Encárgate Sí señor ¿Quieres pelear con nosotros ¿Quieres pelear con nosotros de nuevo? Esto no será como la última vez Nanimon Te los encargo Lo tengo Ustedes están en mi camino Salgan de aquí Perdedores Me toca pelear contra el borracho Contra el borrachín Ese sí no lo he pasado ¿Qué te parecen los Tomb Raiders? Bro Me gustan Yo de Gizbon me pasé ese Y hubo uno en Play 2 Pero si es que no me acuerdo Cómo se llama Lo tenía en Play 2 Lo jugué mucho también Pero nunca me lo pasé Es que hay muchos títulos Tiene muchos títulos Hay como Bueno Sé que en Play 1 Hay como 3 En Play 2 Hay como 5 Seguramente Y el Tomb Raider Lo que pasa es que ¿Sabes qué es lo que me molesta Del Tomb Raider? Las Los Las gráficas O sea es que No son malas Son pésimas Qué triste decirlo Pero Son muy cuadriculadas Es lo único que me Los polígonos Es lo único que no me gusta Pero Pero bueno Podría Podría Me gustaría jugarlos Los he jugado Pero Creo que solamente Me pasé el 2 Y me lo pasé En computador O no me acuerdo Muy bien O llegué lejos No me acuerdo Si lo terminé No me acuerdo Muy bien Pero los polígonos Es lo que me dejó Uy Este man Está fuerte El Digimon Borrachín Está fuerte Tocó evolucionar Al Greymon Venga La historia es buena Deben pasarle una liga A los gráficos Y que queden melos Melos caramelos Una liga Oye Si El Sé que la historia Es buena Porque Pues es O sea Si hay varias cosas Ahí como Ya es como Una gente Que se mete a investigar Por allá Una gente secreta No sé como Definir Pero Pero también Sé que salió Una versión Del 1 El Tomb Raider 1 Mejorada O sea Como que volvieron A Como que volvieron A hacer el juego Prácticamente Esa O sea Estoy entre el dilema Si jugar Esa versión mejorada O jugar La versión De Play 1 Tú Si Si tú fueras De streamer Harías directo De Stone Fighter 1 Sabiendo las gráficas Obviamente Ese juego Tiene mucho seguido ¿No? O sea Independientemente De las gráficas Hay mucha gente Que le gusta al juego Y mucha gente Se lo pasó La mejorada Sí Claro Es que sí Yo Soy de no jugar Como Remasterizaciones Pero Hay unos casos Hay unos casos De ahí puntuales Tomb Raider Es uno de esos casos Sabes Que me quiero pasar Y estoy Que lo mejor dicho Estoy así También Estos días He estado revisando Después de Digimon Que Metal Gear 2 Metal Gear Si Yo ya me pasé El 1 Me ha aparecido Ahí algo El de Snake Snake Este ya me lo pasé El 1 Quiero el 2 O sea Continuar la historia Bien Patamón Sigue subiendo Siento que tengo galletas En la boca Simón Que no puedes hacer eso Asbo Que se quede rendir Dice que la retirada Es ganar La retirada Es ganar De otra manera Ahora Con permiso Se va Tomb Raider Mueve masas Si Entonces Que vamos a hacer Que cobardes Hay tantos de ustedes Aquí Vamos No tenemos tiempo Para esto Vamos a derrotarlo Será porque salen muchos Yo podría decir Lo mismo de ustedes Yo los voy a derrotar Y se van para el planeta Tierra No se que dice Ahí Rápido La puerta Se está cerrando Ay Si se cierra No tenemos tiempo Para juegos Vamos Que molestos son Se siguen atravesando Los Tijimons Ahí Otro pequeño Shuu Shuu Pequeño No quieres ser lastimado ¿Verdad? No te burles de mi Solo Miren Patada de gato Y se los carga a todos Es más fuerte De lo que parece Creo que él es Creo que estos Cosos son del juego Bueno dicen que es un crack No se que Vamos Tendré que derrotarlos David Ramón David Ramón Uy David Ramón Suba nivel Miércoles Patamón Estúpido Estúpido Patamón Lo logramos Rápido Vamos a la puerta Bien Aquí voy No puedo permitir eso No Adiós Y se va Se le cerró la puerta Para ir al planeta Tío No puede ser Y estuvimos tan cerca No A este paso El octavo niño Elegido Va a Es demasiado Para nosotros Todos A correr Vamos Tai Tai Ya veo Es una pena No es solo una pena A este punto El octavo niño Está acabado No es solo eso Todos esos Digimon Van a hacer locuras En Japón Y causarán Un montón De caos No hay otra manera De abrir la puerta Hay otra manera Pero ¿En serio? Sí Tiene que pagarme Pero no será fácil De explicar No tenemos tiempo De perder No tenemos tiempo Que perder Muy bien Entonces ¿Por qué no vienen A mi casa? ¿A tu casa? Miren detrás De ustedes ¿Ah? Por allá Por allá Dice Si siguen esta luz Podrán llegar A mi casa Lo tengo Entonces Esperaré Por ustedes Uy El señor Genai Tiene casa No me acordaba Eso Ah Misión secundaria De mierda ¿Cuál es? La casa De Genai Y a volver A leer más Conchito madre Sí Sigale bien Bueno Creo que no Tengo que leer Mucho esta vez Muy bien Vamos a la casa De Genai Ah Qué bonito Fue rápido Esto No No tuve que hablar Tanto Es que Entre traducir Y responder El chat Necesito una concentración Del 100% Por eso Mi mente se cansa Al 200% Porque el otro 100% más Es por estar pendiente De Hacia donde tengo Que ir Y Las peleas Y bueno Todo lo que No sé Fútbol Que sube la gente Y no Lo más interesante Que vi Fue Una persona Que subía Como Como hacer ejercicios De matemáticas Así como Aumentar Espera un momento ¿Qué es eso? Acaso Vive en medio Del lago Porque dijo Que siguiera la luz Y la luz está en el mar Bueno En el lago Así que es por eso Que no Pude Encontrarlo Incluso luego De buscar Por dos meses En las montañas Ah Cierto que dice Se fue a buscarlo Senka le torre Y en el cuchito Allá debajo Del agua ¿Qué? ¿Susto? No puede ser Eso significa Que debemos Bajar por ahí Bien Lo intentaremos Que vaina Comí galletas Y me dio Más hambre Ah ¿Está ahí? ¿Es aquí? Eso creo Disculpe Ya llegamos ¿Será que les habla El viejito? Uy Pero esa casa Debajo del agua ¿Cómo es que se ve El cielo? Debe tener algún Pasadizo Al exterior Gracias por venir Niños Yo veo Recetas de comidas En tiktok Esta vez Es real Sí Oigan Abuelo Tenemos que Tenemos algo Que preguntarte ¿De qué se trata? ¿Por qué no dejó Ese lugar Y encontró A esa persona ¿Por qué no dejó Este lugar Y encontró A esa persona En lugar de Mandarnos? Soy el tipo De persona Que se queda En casa Y no tengo Mucho tiempo libre Síganme por aquí Bien ¿En qué directo Te conocí? Oye No sé Creo Creo Connie Que fue Cuando estaba Jugando Bien Creo que fue En un directo Que estaba jugando Fear Un juego De De disparos Le estaba jugando Con Cecil ¿Recuerdas? Creo que fue Fanny Fanny Como que me hizo Un ray Llegaste tú ahí También llegó Goku Bueno Creo que llegó Goku No me acuerdo Llegaron algunos ahí Abajo ¿Cierto? ¿Sí te acuerdas? Sí Fue por un ray Sí Fue por el ray De Fanny Bam ¿Cuál? Tengo Tengo presente Ese No sé por qué Creo que Fue la primera vez Que te vi Te vi Luchando con el voto Esta es la localización De mi otismón Con la tierra Está en este punto Tai se sorprende Y dice ¿Qué sucede? Nada No es nada grave ¿Y tú? No es nada Para preocuparse Eso es lo que Señala Hikario Hikari Gaoka Hikari Gaoka Hikari Gaoka Es la ciudad Donde vivían ellos Ay Hikari Gaoka Sí Bueno Ahora les explicaré Cómo abrir la puerta Está bien Contamos con usted ¿Me puede explicar Rápido Señor? Lo tengo Entonces solo tenemos Que poner Estas cartas Ordenadas Al frente De la puerta Si cometen Un error Podrán terminar En otro mundo O fallar O fallar En salir En una pieza Así que Presten atención A sus posiciones Presten atención A las posiciones De las cartas Entendido Asegúrense De dormir bien Esta noche ¿Están listos? Sí Niños elegidos Están tratando Con una situación Difícil Crean en sus habilidades Sí Ay no Misión secundaria La conchita No 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 Gracias.